El glutamato monosódico, el ingrediente más incomprendido del siglo. Si no me crees, quédate a verlo. Yo soy Octavio Arroyo, médico especialista en medicina interna y el día de hoy voy a hablarte sobre este ingrediente que literal, está en boca de todos. ¿De dónde salió el glutamato monosódico? ¿Qué productos lo contienen? ¿Tiene efectos dañinos para la salud? ¿Aumenta el riesgo de cáncer? ¿Provoca obesidad? ¿Produce migraña? Hoy les contaré toda la verdad con evidencia científica acerca de esta sustancia. Bienvenidos. Amigos, les cuento que a partir del video publicado hace un par de semanas sobre nuestra querida Lady Glutamato, ¿se acuerdan? Estuvo muy bueno ese chismedicina. Muchas personas comenzaron a preguntarme acerca del glutamato monosódico. ¿Qué si era malo? ¿Qué si daba dolores de cabeza? Incluso si provocaba cáncer. Por eso, hoy les voy a resolver todas sus dudas porque me tienen harto. Todo está, fíjate, no es cierto el glutamato. Hoy se los voy a decir con evidencia científica. Les cuento que el glutamato monosódico está presente en nuestra vida cotidiana. Es más, probablemente hoy ya lo comiste. Y ni cuenta te habías dado. Es un ingrediente que se encuentra en las sopas instantáneas, en papas fritas, cubos de pollo, sopas en crema, palomitas de microondas. Bueno, en muchísimos productos. Pero, ¿de qué se trata exactamente esta sustancia? El glutamato monosódico ayuda a resaltar el sabor de los alimentos. Esto debido a que equilibra con vin y resalta el carácter de otros sabores. El glutamato monosódico es la sal del ácido glutámico. ¿Y qué es el ácido glutámico? Es un aminoácido no esencial presente en casi todos los alimentos. Especialmente en aquellos ricos en proteínas como productos lácteos, carne, pescado y numerosas hortalizas. Hay alimentos que por sí mismos contienen altos niveles de glutamato de forma natural. Esto por sus propiedades saborizantes, tales como los champiñones o los tomates. Este potenciador como Dana Paola se echó mala fama secundario a que creen que es un producto dañino para la salud. ¿Pero el glutamato monosódico realmente daña a nuestro organismo? La respuesta es no. Aunque se ha detectado que un pequeño porcentaje de personas presenta cierta sensibilidad al glutamato monosódico, ningún estudio científico ha logrado demostrar una relación directa entre su presencia y algún efecto negativo en los seres humanos. Pero entonces, ¿de dónde viene la idea de que el glutamato es malo o hace daño? Ay, como la señora esta doña, la lady glutamato. Necia, necia. Por eso le pasó lo que le pasó. Si no han ido a ver el video, vayan a verlo. Está muy bueno ese chismedicino. Les cuento que en los años 60 en la revista The New England Journal of Medicine se escribió una carta al editor donde se describió por primera vez algo conocido como el síndrome del restaurante chino. Este síndrome hacía referencia a un grupo de síntomas como dolor de cabeza, dolor torácico o muscular, enrojecimiento de la piel, sudoración, sensación de presión facial o entumecimiento y ardor en la boca. Y que todo esto aparecía después de comer en un restaurante chino. Y entonces se creó la idea, la hipótesis, el chismecillo de que se podría estar dando estos síntomas secundarios al consumo del glutamato monosódico. Pero como les digo, fue una anécdota, no un estudio científico y pues ahí nació el mito de este síndrome del restaurante chino. Fíjense que se han generado muchos estudios científicos desde entonces y ninguno ha logrado demostrar la relación entre el glutamato y los síntomas que algunas personas describen. Por ejemplo, este ensayo doble ciego realizado a individuos que decían padecer este síndrome no logró confirmar que el glutamato monosódico fuera la causa del problema. En otros estudios, por ejemplo, se ha observado que las reacciones de tipo alérgico posteriores al consumo de la comida asiática suele deberse más bien con ingredientes como los cacahuates, las especias o las hierbas aromáticas. La Administración de Drogas y Alimentos en los Estados Unidos, la FDA, clasifica al glutamato monosódico de la siguiente forma, generalmente reconocido como seguro. En esta misma categoría, dentro de la FDA, se encuentra la sal y el azúcar. Y esto debido a que la gran mayoría de personas pueden consumir alimentos que contienen glutamato así como sal y azúcar sin experimentar pues ningún efecto secundario. Ojo, esto en personas sanas porque luego son ridículos. ¡Ey, comene antes igual, come mucha sal, come... No, todo con medida, tampoco sean ridículos, por favor. Y seguramente para este punto se estarán preguntando, ¿y de dónde sale o de dónde surge el glutamato? Les cuento el chismecito. La historia del glutamato monosódico se remonta a 1908, cuando el bioquímico de la Universidad de Tokio, Kikunae Ikeda, quiso reproducir el especial sabor que el alga kombu da a la cocina japonesa. Aisló el ácido glutámico que contiene el alga y cuando se combinó con sodio, se convirtió en el glutamato monosódico. Y así fue como se descubrió un nuevo sabor, el umami, que significa sabroso en japonés. Y justamente a partir de ese año de 1908, el profesor Ikeda había determinado que el sabor salado se debía al ácido glutámico o glutamato. Y ya para el año siguiente, en 1909, este mismo profesor Ikeda, pues, patentó el glutamato monosódico comercialmente. Posteriormente se desarrolló como un producto que ingresó al suministro de alimentos como condimento. Y hoy en día, el glutamato monosódico es un aditivo alimentario popular y se produce a partir de la fermentación del almidón, la remolacha azucarera, la caña de azúcar o la melaza. Sin embargo, fue hasta los años 80 para que se reconociera como tal, como, pues, un nuevo sabor. En términos sencillos, el glutamato monosódico del sabor umami, y por eso están íntimamente relacionados, son dos caras de la misma moneda. ¿Y en qué se diferencia el glutamato monosódico de la sal? Si ambos, pues, justamente resaltan los sabores. Pues les cuento que el glutamato monosódico contiene aproximadamente tres veces menos sodio que la sal de mesa. Y se utiliza en menor cantidad. Si se combina con pequeñas cantidades de sal de mesa, la mezcla puede reducir la cantidad total de sodio en un plato hasta en un 40% sin alterar el sabor. Obviamente todo con responsabilidad. Ok, pero ¿qué hay de los que dicen que provoca dolores de cabeza? Porque seguramente ustedes han escuchado que se... ¡Ay, no es que me doy la cabeza después de tomar el glutamato monosódico! Pues fíjense que la evidencia actual no respalda estas afirmaciones. Se han realizado muchísimos estudios que investigan la relación entre el glutamato monosódico y los dolores de cabeza, o migrañas. Sin embargo, aún no se ha establecido una relación causal, es decir, que se diga propiamente que el glutamato hace que te duele la cabeza. Como por ejemplo en esta revisión sistemática realizada en 2016, en donde no se halló una relación franca entre el glutamato y las cefaleas. Otra de las manifestaciones asociadas al glutamato es la presencia de crisis de asma. Sí, porque hasta asma quieren que les dé con el glutamato. En este estudio realizado en 2012 se concluyó que no hay evidencia de que evitar el consumo de glutamato en adultos o niños con asma disminuya sus crisis. Ahora, con respecto al sobrepeso o obesidad, si bien los estudios en animales han demostrado un aumento en el peso corporal después de las inyecciones de glutamato, porque si a los ratoncitos les ponen glutamato ahí, les inyectan, esto sucede pues porque les inyectan dosis altas. Los datos en estudios en humanos han arrojado resultados contradictorios. Recuerden que más bien el exceso de calorías es lo que va a provocar o va a contribuir al exceso de peso. Y esto del glutamato y el sobrepeso queda claro en esta revisión del 2014, en donde se concluye que en general parece poco probable que el uso normal de glutamato monosódico en la dieta influye en la ingesta de energía, el peso corporal o el metabolismo de las grasas. Si bien existen algunas investigaciones que sugieren que el glutamato puede suprimir el apetito, hay otras que sugieren que sus efectos potenciadores de sabor pueden conducir a comer en exceso. Y pues es que sí, luego está bien saboroso y quieren seguir comiendo y comiendo y comiendo. Por ejemplo, en este estudio del 2021 se concluyó que agregar glutamato monosódico solo o en combinación con proteína de suero a las sopas de zanahoria no afectó en la ingesta de alimentos. Por el contrario, el glutamato monosódico aumentó la saciedad y disminuyó el deseo de comer, así como el apetito subjetivo. Sin embargo, insisto, al final el máximo experto en la alimentación es el nutriólogo. Pregúntenle si ustedes son candidatos al consumo de esta sustancia. Y por último, incluso con las dosis más altas estudiadas, no se ha encontrado mayor tasa de cáncer después del consumo, pues, del glutamato. Porque les digo, incluso han dicho, es que el glutamato causa cáncer. Por favor. De hecho, si buscan en PubMed, la gran mayoría de estudios ni siquiera se han realizado en seres humanos. ¿Qué? ¿Cómo que no? ¿Y qué onda con las personas que viven con diabetes? ¿Les hace daño consumir el glutamato monosódico? Pues les traigo la revisión más reciente del 2022, en la cual se incluyeron múltiples resultados de salud relacionados con la diabetes tipo 2 y el glutamato. Se recogieron ensayos experimentales y observacionales entre 1995 y enero del 2021, en donde las pruebas fueron muy heterogéneas, es decir, cambiaban bastante en sus muestras, dosis, vías de exposición, duración, dietas y conclusiones. En general, no hay una relación franca entre consumir glutamato monosódico con que la diabetes se descontrole, siempre y cuando se coma de manera moderada y menor a la cantidad de 30 miligramos sobre kilo de peso. De ahí la importancia de saber leer correctamente el etiquetado de los productos y ser prudente en la alimentación. Recuerden que todo en exceso es dañino, por eso, si tienen dudas acerca de algún alimento o producto, acérquense a su nutriólogo o médico para que les dé una recomendación mucho más individualizada. Como conclusión, amigos, les puedo decir que el glutamato monosódico es uno de los ingredientes de la cadena alimentaria que más se ha estudiado. Cientos de estudios y numerosas evaluaciones científicas han llegado a la conclusión de que el glutamato es un potenciador de sabor de gran utilidad y su consumo no es perjudicial. Pero insisto, no me crean a mí, toda la evidencia científica la voy a dejar en la caja de descripción. Recuerden que todo en exceso es dañino, por eso, si tienen dudas acerca de algún alimento o producto, acérquense a su nutriólogo o médico. Para que les dé una recomendación mucho más individualizada. Pues muy bien, amigos, esto ha sido todo por el video del día de hoy. Déjenme en los comentarios si ustedes ya habían escuchado acerca del glutamato monosódico. ¿Qué dudas o qué preguntas tienen en relación a esta sustancia? ¿Cambió su perspectiva en relación al glutamato? Los voy a estar leyendo, así que déjenme en los comentarios. No se olviden de darle like a este video porque cada vez que ustedes le dan like, el algoritmo de YouTube nos muestra a muchas más personas. Mándenselo por todas las redes sociales, por WhatsApp, por Facebook, por Instagram, su tía. Mira, ¿tú qué no quieres comer glutamato monosódico? ¿Qué vas? Te voy a hacer como la ley de glutamato. Mándenselo así para que les calle en la boquita con evidencia científica. Síganme en todas mis redes sociales, sigan a mis amigos, pero sobre todo síganme a mí en Instagram, donde estaré resolviendo más dudas acerca del glutamato monosódico. Así que ya saben, Mr. Doctor Oficial, ahí nos vemos. Suscríbanse y activen las notificaciones que ya estamos cada vez más cerca de los 2 millones. Y lo más importante, utilicen cubre de hojas, lávense constantemente las manos, guarden su sana distancia, ventilen los lugares y acudan con su nutriólogo si tienen dudas acerca de cualquier producto en su alimentación. Adiós. ¡Qué bueno que hice este video, amigos! Porque miren, hoy hubo un video especial porque estuvieron fiega y frega. Aparte que sé que les digo el video de Lady Glutamato. Todo mudo, no es cierto, que sí es cierto, que no, que muestre más evidencia. Por eso hoy les traje este video especial, porque ya basta de estupideces de que no me crean a mí, créanle a la evidencia científica que se las voy a dejar en la caja de descripción. De todos modos, nos vemos ahorita en Instagram.